¡Suscríbete al canal! Pero no tenía guitarra por una situación muy particular Un día llegó a su casa, se ve que pasadito un poco Y la novia, mujer en ese momento, le puso la guitarra de sombrero como en los dibujitos animados Y quedó así el Tarta con la guitarra puesta Entonces decía, bueno, tú sabes que me quedo sin guitarra Entonces le regalé una guitarra que después nuevamente se le volvió a romper No porque se le hayan partido en la cabeza, sino porque se cayó arriba de la guitarra de un colectivo No, no, yo no puedo comprender, jamás lo puedo entender ningún acorde que hacía O sea, él tocaba la guitarra de zurdo pero encordaba como derecha Tenía una habilidad maravillosa para rascar, para tocar rascando la mano derecha Y que no se notara que la guitarra estaba encordada al revés, ¿no? La verdad que, bueno, nada, una gran admiración, un gran músico, divino No, 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 no.. Y que no, 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 no No, 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 pues, no, 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 no Gracias.